Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo de Castlevania, armonía de la disonancia, como lo han producido. Estamos en este punto, ahora mismo en el castillo B, ¿vale? Hemos hecho cositas aquí, que al hacerlas en el castillo B también se ven reflejadas en el A. Conclusión, cuando volvamos al castillo A, que ahora vamos a cambiar al castillo A, tenemos que, en la misma sala en la que estamos, este punto es guardado, hemos abierto esta pared, ¿vale? Esta habitación en el castillo A, si no recuerdo mal, no la tenemos explorada, ¿lo veis? Pero está, ¿vale? Y luego donde veis que está el portal amarillo en el castillo A, arriba nos enfrentamos contra, acordaros, contra el espíritu ese que está como Asim, ¿vale? Pues tenemos que ir ahí, ¿vale? Ahora mismo. Bueno, y luego después podemos bajar también a la zona esa donde estaba llevado de la bola en el castillo A. Hay que volver a castillo A, chicos, ahora mismo. Así que, desde este punto, lo que voy a hacer es, vámonos por aquí, y tenemos que volver hasta donde está el portal amarillo, arriba del todo a la derecha, es decir, tenemos que subir por aquí, ¿vale? Y vamos a ir cogiendo corazones. ¿Pero qué pasa? Que no puedo subir porque no tengo que mover las botas, con lo cual tengo que dar un pequeño rollo. Venga, vamos por aquí, acabando con las armaduras hachas, que son muy pesadas. A ver qué vamos por aquí. Eso es, es de caso. Eh, no. Por aquí, justa. Ya veremos siempre, siempre la cruz para quitarnos enemigos y que no nos pestosen. Es una molestia. Aquí tenemos un corazón de estos, de cinco, que no voy a dejar pasar. Ole. Tenerito, más corazones. Venga. Abre, abre. Vale, estamos en la torre del reloj. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente seguir recto y ascender, pasando donde está el punto de guardado. Y ya llegamos al portal que nos lleva al otro castillo. Claro, es que lo que hagamos en un castillo, como se ha venido comentando durante la serie, se ve reflejado en el otro, con lo cual, ya era un momento que nos veremos atascados en un castillo y tenemos que ir al otro para abrir paso y poder continuar, eh. Vale, vamos bien. Sí, hay que subir todo para arriba. No me va a molestar ni entrecargar vida ni magia, porque no es necesario. Vale. Bueno, aquí tenemos a los esqueletos estos, ninja, que cuando le da por saltar, saltan, cuando no, no, no. Así que ahí se quedan y tenemos. Vale, también recordad que tenemos el látigo que rompe rocas, que las paredes doradas esas, justo al principio le castigo había una puerta también. Y quiero recordar que había alguna más por ahí, vale. Así que tendremos que hacer un poquito de backtracking ahora, llegado a este punto. Vale, entramos. Vale, estamos en el castillo, perfecto. Venga, pues vamos. Aquí vamos las cruces. Vuelven a estar aquí las pesadas de las salpías, que son muy pesadas, son muy grasas. Eh, me voy a descargar por aquí. Pero bueno, como tenemos lo de la cruz, evitamos que se nos acerque. Es un buen repelente, eh. Vale, vamos bien. Sí, todo está abajo. Pasando al punto de guardado. Genial. Bueno, no nos petrifican porque tenemos la regla de Vlad, que no podían petrificarnos. Así que... Eso que nos llevamos. Podemos hacerlo el jueguecito ese de la bolita con el circuito, que hay que ser muy rápido y que nos va a llevar varios intentos, eh. Porque... Está muy ajustado el tiempo, eh. Venga, por aquí abajo. Vale, vamos por aquí. El rollo ya ha sido a tope de corazones. ¿185 es el tope que tenemos? Sí. Bueno, bueno, lo cojo por vicio, eh. Vale. Vale. Como veis, esta zona es nueva. ¿Por qué? Porque antes, en la pantalla de arriba, había una pared que no pudimos... no podíamos atravesar. Pero como en el castillo invertido hicimos lo del robot ese, que le pegamos con un martillo gigante, acordaros, el mecanismo ese, pues ya abrimos esa ruta. Con lo cual, ya ahora podemos acceder a esta zona. Vale. Eh... Aquí nada, de momento. ¿Vale? Hay que seguir todo abajo, mira. Vale. Vale, por aquí. Vale, este es el que es más jodido. El otro era mucho más asequible, porque aquí el tiempo está mucho más medido, ¿vale? Porque además tenemos obstáculos que en el otro no teníamos. Vamos por aquí. Eso es. Aquí, recuerdo, había pinchos, como veis. Ahí nos hemos pinchado, la hemos cagado. Pero bueno, esta es una primera vuelta a reconocimiento, como hago yo. ¿Vale? Para ver cómo tenemos que plantear la estrategia. Porque aquí sí que tenemos que hacerlo perfecto, ¿eh? Para llegar antes que la puñetera bolita. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya no voy a llegar, porque acaba de pasar la bola, ya vamos mal. Pero voy a aprovechar, porque me parece que por aquí nos podíamos meter. Creo que había un hueco. A ver, vamos a revisar. ¿Por qué? Vale, pues está ahí arriba, me parece. Se puede meter, ¿eh? En esa zona, ¿eh? Bueno, aquí tenemos pilas de huesos de estos, que estos son muy puñeteros. Vamos a limpiar todo y así nos vamos quedando por... Mira, ya ha llegado la pelota. La bola, vamos. Ha temblado, quiere decir que ya ha llegado. O sea, que nos ha sacado un montón. Si es verdad que nos lo estamos haciendo a saco, ¿vale? Aquí viene nada por coger. Todo esto lo que tenemos que hacer con la bola, ¿vale? Ganarle la carrera, ¿eh, chavales? Nos va a llevar un paletentos hasta que cojamos el timing, ¿eh? Vale, y aquí llegaríamos a esa zona y ahí... Uy, guardado. Sí. Anda, me quita uno, si me acerco. Y ahí tenemos... Parece que es un gato de esos, ¿vale? Y ahí alguna cosilla más, ¿vale? Vale, y ahí tenemos otro libro, ¿vale? Y tenemos un montón de objetos. ¿Vale? Por aquí salimos. Entonces voy a hacer un guardado, chicos. Para recuperar la vida. Eso es. Venga, chicos. Ya tenemos el recorrido memorizado. O sea... Ya sabemos cómo va. Ahora solamente ahí... Hacerlo bien. Venga, vamos bien ahí. Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien ahí. Bien. Por los pelos. Pero lo hemos conseguido, chicos. Bien. El secreto está en las calaveras esas, evitarlas, ¿eh? Y el libro del trueno. El libro del trueno. Vamos a probarlo, a ver. Ahí está. El libro del trueno. Vale. Bueno, pues esto lo tenemos hecho ya. Y como ya lo hemos hecho, nos ha costado un par de intentos. Voy a guardar para dejarlo todo bien hecho. Ahí. Eso es. Vale. Y ahora. Nuestro adjetivo. Ya sabéis, ¿no? Según el mapa, tenemos que pasar por el punto de guardado ese y volver a la habitación donde nos enfrentamos contra el espíritu que tenía poseído a Massimo. Así que es lo que vamos a hacer. Dirigirnos hacia allí. Vale, vamos bien. Correcto, venga. ¿Collar de oro? No, eso tiene que ser en equipamiento. Collar de oro en la cabeza, por ejemplo. A ver, collar de oro, collar de oro, collar de oro. ¿Dónde estás? Collar de oro. Un collar hecho de oro. Un poco ostentoso. Que es peor que lo que llevo, ¿vale? Así que, nada. Ahí no tenemos ningún hueco. Tenemos que seguir subiendo un poquito todavía más. Vamos bien, vamos bien. Porque ya toda esta zona la hemos hecho. Por aquí ya nos volveremos a pasar, además. Vale, pues los que queréis hacer la zona esa que hemos hecho de la bolita, recordad que os llevará varios intentos, ¿eh? Hasta que cojáis un poco el timing de los movimientos que hay que hacer y demás. Se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Tenemos un jarrón medicinal que nos recolvamos en el inventario, ¿vale? Podríamos haberlo utilizado. Mirad lo que hace el especial de la cruz. Está muy bien para los jefes, ¿vale? Como nosotros ahora, de momento, vamos a tirar con nuestra cruz que nos protege. Y ya si eso para los jefes le metemos una descarga de cruces tan chulas. Vale. Así que los que os queráis jugar el juego y veáis que os atascáis ahí, que puede ser, es simplemente práctica, chicos, ¿eh? Es lo que puedo deciros. Práctica. Vamos a meterle una cruz de estas, a ver. Toma, 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 toma. Tira, ¿cómo se bebe la barra de vida, chavales de ataque, tío? ¿Cómo se bebe la barra de vida, tío? Wow, flipante. Nada, tiramos con nuestras cruces de toda la vida, ¿eh? A ver. Fuera. Corazones, pero vamos hasta arriba. ¿Vamos bien? Sí, tenemos que pasar por el punto guardado, pero tenemos que seguir. Fuera. Mientras recuperamos magia, pues pagamos las tirazos. Vale, ¿vamos bien? Perfecto. Venga, arriba. Yo creo que aquí ya la podemos activar, ¿no? Por lo menos que no vaya rompiendo los candelabros, mucho más cómodo, ¿verdad? Prácticamente con este poder y la cruz te puedes pasar el juego, ¿eh? O sea, así os lo digo, ¿eh? Nos podemos pasar el juego. Lo que pasa es que, bueno, yo variaré un poquito para no hacer todo el rato lo mismo, si no, dime tú la gracia. Vamos a recuperar la magia, no la vitalidad, sino la magia, que nos viene muy bien. Vale, nos salvamos y meternos en el hueco, ¿vale? Que aquí tenemos el jarrón medicinal, tenemos dos, y teníamos uno en el inventario. Este jarrón nos hace invulnerable. Vale, también para superar la zona de la bola, nos podemos echar un jarrón medicinal y pasar a través de las calaveras. De las cabezas de dragones a que les lanzan fuego. Es una opción también, es una opción. Creo que se podía hacer así, ¿eh? Guantes, bueno, guantes normales, pero no lo dicen nada. Vale, tenemos que ir hacia donde está, Máximo. Cuidado, 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 cuidado aquí, que tenemos las puñederas estas que nos envenenan, que no me ha colado ya de ellas. Eso es. Eh, mira, 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 acabo de fijar que tenemos aquí un antiveneno, vale. Bueno, vale, es aquí, sí, es aquí, justo donde tenemos que llegar. Acordaros que aquí había una puerta que no podíamos pasar. Ahora, como la hemos roto en el castillo invertido, pues ya la puerta no está. Y, 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 Masín. Yuste. Masín, ¿eres realmente tú esta vez? Por lo visto, ya conociste a mi otro yo. Oh, sí, este es el Masín bueno, por así decirlo. Oh, de a poco está tomando el control. El poder de Drácula es abrumador. No digas eso, debes mantenerte fuerte. Escúchame, cuando él trajo a Lidia a este lugar, en un momento de control logré esconderla de él y con un hechizo dejé en blanco mi mente para que no la encontrara. Conseguí protegerla, pero creo que ya he llegado a mi límite. Ella está detrás del trono. Bueno, con esta pulsera conseguirás abrir la puerta. Bien, ya tenemos la pulsera que nos abre las puertas de color naranja. No puedo dejarte abandonado aquí, así nomás. Hazlo. No podemos permitir que él llegue a Lidia. De acuerdo, una vez que salve a Lidia volverá por ti, lo juro. Vete ya, apúrate, sálvala por mí. Nos ponemos la pulsera MK y nos ajustes. Ya podemos acceder a la sala del trono, el trono famoso, los Castlevania, que suele ser la última pantalla siempre porque es la torre de Drácula donde está la habitación del trono. Tenemos que seguir todo recto y ascender. Cuidado de que no nos toque la mierda esta de las medusas, que son muy pesadas y vosotros también son muy pesados. Aquí la verdad que la Cruz, cuidado, la Cruz nos viene de perlas, nos viene de perlas. La Cruz con el poder del Libro del Vierno. Cuidado de envenenó. Bueno, tenemos antídoto por ahí, de sobra además. Un montón, antiveneno, tres. Suficiente. Coge el dinerito. Bueno, fuera. Sois muy pesados también los arqueros. Pues arqueros. ¿Tengo? No, todavía no tengo magia suficiente para hacer el poder de la Cruz. Así que hay que esperar a que se le cargue un poquito. A ver, a ver tristeza. Venga, el hombre pulga este. Fuera. Ya sí. Ya estamos casi. No creo que podamos coger la reliquia que había de Drácula, ¿vale? Necesitamos el poder que nos falta, que es... Bueno, el poder que nos falta no, la pieza de equipo que nos falta Que es las botas Creo que eran unas botas Es que no, se llaman botas de gravedad Salen en muchos castelvanias La bota que nos permite hacer el super salto ese Que podemos llegar a cualquier parte Pues hasta que no conseguimos las botas Esa reliquia no la vamos a poder conseguir La que sí podemos conseguir en este mismo castillo Este es el castillo A Es una reliquia que hay en la zona de la entrada, ¿vale? Donde está el portal amarillo de la izquierda Arriba a la derecha Ya lo veremos más adelante Vamos a subir por aquí Aquí no sé si hay algo Sí, una bolsa con cien Vale, eso me gusta Fuera, 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 fuera ¡Oy va, cuidado! No me acordaba de estas Pesas En los pilares de huesos estos Vale Vamos a revisar Creo que era aquí donde estaba La reliquia Que no voy a llegar Efectivamente Es un ojo O sea que tiene que ser El ojo de Vlad Que creo que si no reclomo más Que nos da suerte Me parece que nos da suerte Está cerrado con un estito mágico Vale, pero tenemos la pulsera Que hay que equiparla solamente Pues aquí, donde está el anillo de suerte Sostiene la pulsera de Marcin en alto Ahora, puerta abierta Vamos a romper esta pared con el romperrocas Acumulamos Soltamos Vale, ya podemos quitar La pulsera Esta Y nos ponemos ¿Qué nos ponemos? A ver ¿Qué nos podemos poner por ahí? Vale Tenía que tener una llamadita Venga, seguimos A ver 124 Tenemos los guantes Que nos suben a 131 Los de cuero Nada Los duros Los del guardián 138 Pues yo creo que los mejores Son los del guardián ¿No? Las capas Esta nos da 136 Vale Pero no Coñal de oro Nada Pues los guantes del guardián Que eran los que tenemos puestos antes Y son los que mejor van 100 Ey, espera Que no le da Eso es Venga, sigamos Vale Por cierto Espérate un momentito En equipo A ver No lo goremos No, votar al guardián No Aquí voy a cambiar No Las manos Tenemos puesto ese Que nos da 138 Es que tenemos un combate Contra los jefes Sí, vamos a esa Ahora viene un jefe Un poquito más duro De lo normal Vale Ahí en el mapa Vale No lo deje atorada Igual No tenemos el objeto Que nos permite Envinados Eso se puede romper Con las botas Que os he dicho Pero Ahora mismo Como no las tenemos Nadie de la chica A ver que hay aquí Chicos Una carta pista 3 Que voy a leer Por supuesto Eh No En objetos está La carta pista 3 ¿Dónde está La carta pista 3? Carta pista 3 ¿Dónde estás? Aquí Agáchese la puerta redonda Para tomar otro camino Anda, mira Bueno, pues esto Lo que viene a decirnos Que si nos agachamos Bueno Ahí lo veis Mejor, ¿no? ¿Lo veis? El mismo portal Que nos permite cambiar Entre un castillo Y otro ¿Vale? También sirve como transporte ¿Vale? Ahí lo veis Otra vez estamos aquí ¿Vale? Pero solo entre ciertos transportes Me entiendo Entre ciertos portales Es decir No puedo ir pasando por todos Algunos están comunicados Otros no ¿Vale? Bueno, en tal caso Vamos al tema A ver ¿Qué tenemos ahí? Vale Pues bien Vamos a cambiar A la cruz Y vamos a dar a caña Nuestro amigo Espérate Voy a echarme Bueno, vamos a ver Cómo caza el tema A ver Recuerdo que este jefe Era un poquito más duro Más resistente Por lo menos A ver Si sale eso Sí, es una especie de demonio O algo así, ¿no? Se llama Pazuzu Vamos a pasar por aquí Toma Eso es Buena, buena, buena Cuidado No se va a pasar Uh Cuidado Que tenemos poca vida Vale Una gran poción Venga Una gran poción Ahí estamos a tope Vale Nos tira Esas bolas rojas Pero ¿Es un diablillo? Fuera diablillo No quiero diablillos Por ahí Venga, venga Venga Cuidado Cuidado Questa bastante, ¿eh? Como dices Oh, ahí no tenía Escapación, ¿eh? Ahí no tenía No tenía Para escaparme Vale, vamos a quitar Nuestro está fuzca Cuidado, cuidado, cuidado Me ha hecho Que tengo por aquí Para echarme Un pavo osado Me como un pavo osado No, el pavo osado no El pavo lo vamos a dejar Para más adelante Vamos a gastar Las pociones normales Que ya más Está muy tocado No creo que le quede mucho Vale, venga Vamos Tira esta mierda Eso es Es que recuerdo Que tenía mucha vitalidad Este bicho Ah, mira Ya lo hemos tumbado Tiene mucha vitalidad Vamos a coger la bolita Bien Y seguimos en el castigo A, ¿no? Sí, correcto Vamos a terminar De explorar esto ¡Lidi! Y usted ¿De verdad eres tú? ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien Masín me trajo aquí Y... Masín me trajo Y me dejó a solo aquí Oh, ya veo No vino contigo Él está esperando Nos afuera Eso espero Ey ¿Qué sucedió con la persona Que me socuestró? ¿Quiere decir que no sabes Quien fue tu socuestrador? Hasta que Masín viniera por mí Yo tuve los ojos vendados Todo el tiempo Ya veo Bien Intentamos salir de este sitio Cuanto antes Sí, vamos Vaya, vaya, vaya Mirad quién aparece La muerte Con que aquí Él te había escondido Él es un hombre Muy imprudente Bueno ¿Veis que la muerte Se nos lleva a Lidi? Lidi Me llevaré esta doncella Por el momento Auxilio Juste Ayúdame Maldición Debo rescatarla Antes de que la sacrifique Muy bien Ahí va Nos llevamos este correjóncito Y vamos a terminar Por dar la torrecita Esta Ahí arriba Mira, mira Lo que tenemos aquí Binerito De bueno Y mira Tenemos un aumento De vida Y un aumento De corazón Y se ha abierto Esa trampilla Con lo cual Vamos por aquí Vale Tenemos para guardar Guardamos Y seguimos por aquí ¿Esto qué es? Ah, no Mira Son hombres lagartos Pero de los venenosos Vale, vale Ya sabemos Que tenemos que mantener Cifra distancia con ellos Ahí no hay nada Vale Ah, mira Ahora podemos bajar por aquí Cuidado Podemos bajar por aquí ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa bajar o no? ¿Nos interesa bajar? Porque en el castillo B Puede haber algo interesante ¿Qué hago? Venga Vamos a seguir Ya volveremos a probar Esa zona del castillo B Vale A ver qué es por aquí Recuerdo que aquí En el castillo A No, aquí no fue Fue en el castillo B Donde nos dimos caña Con el minotauro Eso es Vale O sea que A lo mejor aquí No sale otro jefe Así que Venga Si sale otro jefe Pues le damos caña No hay problema No hay ninguno Vale Esto que no lo vaya apuntando Como zona explorada Hay un ojo fecón de esos Y los barriletes Que son muy pesados Pero bueno No hay problema Porque llevamos Nuestra subarma de la cruz Con el poder del libro del viento Así que genial Aquí Anda mira Por fin el mercader Macho Se te echaba en falta ¿Eh? Socio ¿Cómo estás? Me alegra que te viene ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a vender primero A ver ¿Podemos vender Una turquesa Una turquesa que nos da 200? Sí Hay más ¿No? Joder Pues pocas joyas tengo ¿Cuánto yo no tengo? 8.000 Vamos a ver Que podemos comprar Con 8.000 Porciones tengo 7 No voy a comprar Y grandes porciones Tengo 4 Que tampoco Antivenenos Tengo 2 Compro 1 Que vale 20 Cura maldiciones Tengo 6 Nada Abrigo de ramal Ramail Aparenta ser un abrigo normal Pero tiene metal tejido dentro Vale Es peor que lo que llevo Con lo cual Ni me molesta en gastarme 1.000 En él Casco de piros Este ya tengo 1 Vale El brazalete Un protector de muñecas Nada No va a jalar en fecha Nada Un casco que protege La parte trasera de la cabeza Nada Nada No me interesa La capa de terciopelo La capa hecha de terciopelo Nada No me interesa tampoco La armadura pesada Cuidado 151 Chavales Esto si nos interesa Esta armadura Mejor que la que llevamos Del guardián Pero vamos a seguir mirando Casco barril Vale 135 Tenemos el morrión Vale Un casco con un guarda nunca Engalzado para más seguridad El guante de sangre Un guante empapado Con mucha sangre Este nos sube a 150 Este nos interesa también Vale Pero jodale lo que vale Las grebas también nos interesan El anillo de la aurora Aumenta el poder del puño sagrado Nada Nada Olvídate Bueno Pues vamos a comprar Hemos dicho La capa pesada ¿No? ¿Dónde estaba? A ver ¿Dónde estaba? Armadura pesada 2000 Sí Vale Y vamos a comprar El morrión era No, no El guante de sangre Que vale 2100 Vale Venga Ahora vamos a hacer los cambios En equipo Nos cambiamos La armadura del guardián ¿Vale? Por la armadura ¿Dónde está? Armadura pesada 151 defensa Vale Y Y Y En las piernas Me voy a poner El guante de sangre ¿Qué os parece? Sí En una pierna me voy a poner un guante Porque te deja el juego ¿Vale? Que nos sube a 154 Vale Y ahí Bueno, no lo ha puesto en manos El anillo de la suerte Lo tengo por aquí El anillo de la suerte El anillo de la suerte ¿Dónde está? El anillo de la suerte El anillo de la suerte ¿Dónde está? Amuleto de suerte Me sube a 64 Y el anillo de suerte Me sube a 74 Vale Anillo de la suerte Pues así vamos a ir ¿Vale? Y con 154 de defensa Vale ¿Un casco mejor que el que tengo? Vamos a ver si tiene este hombre Un casco mejor que el que tengo Sí, me olvido de algo Vamos a comprar Necesito un casco mejor que el que llevo Este de Piros No me dice nada El arme de este Es que me sube un punto ¿Para un punto me va a gastar 1800 monedas? Pues no Para un punto no interesa Este sube a 4 puntos Si vale 2300 El casco barril Con forma de tubo Y este 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 no sube a 5 puntos Pero vale 3000 cucas A ver Tiene hasta para gastarlo ¿No? Vale Hostia las grebas estas Tío Pero que Que es esto tío Que me sube 12 la defensa Y valen 1700 tío Hombre que las compro Venga A equiparlas Eh A ver ¿Dónde me lo pongo? En cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grebas se llamaban ¿No? A ver Grebas No Es que no es mejor que el casco barril Claro A ver el guante de sangre Que me he comprado el guante de sangre Yo me he venido muy arriba Porque esto No es mejor A ver La greba Si me la pongo ahí Claro Me sube un montón Vale Pero entonces el guante de sangre Si me lo quito Me lo quito Y me pongo El anillo de suerte ¿Dónde está el anillo de suerte? Me baja Aunque lo sube 20 puntos la suerte Pues 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 Vale Me quedo así Aunque he comprado las grebas Pero eso para cuando llegue un jefe Que no incidemos la suerte Vale Mientras tanto me gusta llevarlo Porque así los enemigos van dejando objetos Y demás Y estupendo Prefiero tener algo más de suerte Hasta ahora tampoco es que nos esté costando mucho El juego Para no decir Poco No es muy complicado la verdad Venga vamos bien Vamos a dejarnos caer por aquí A ver que vemos Esto nos viene genial Mira me ha soltado Un pavosado Genial ¿Veis? El tener suerte alta Hace que los enemigos Dejen objetos de comida Y demás Que no quieran Me ha soltado ni muy bien A la gente Ya me la con el veneno Bueno todo mucha vida Así que Ni me voy a molestar en fuerza Que me quite vida Vale Ahí tenemos un jefe Chicos ¿Le vamos a dar caña? Si le vamos a dar caña Pero antes voy a mirar aquí A ver Tenemos un puto guardado Genial Vale Vaya 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 Otro minotauro Minotauro Level 2 Minotauro level 2 Tenemos que probar Ahora como podamos El amarillo Cuidado Esa bola No me gusta ni un pelo Que no lo de con la bolita Que nos puede hacer mucha pupa Venga A comer cruces Ah Se escapa de la mitad De los ataques Me voy acercando A ver ahí Madre mía Y como le he puesto A la pila chavales Cuidado Cuidado Que joder Lo que quita el bicho Tío Joder Lo que quita Nuestro amigo Tío Y es que nos hemos quedado ahí Me voy a echar otra poción Joder Y lo que quita nuestro amigo Eso es Y ya lo que quede Eso es A cruces Ya lo que quede A cruces Ahí está Si Tiene mucha vitalidad Y ya van quitando Bastante más Los jefes Mucha vitalidad Y van quitando Bastante más Me tenía que haber Equipado Sin aire De suerte Pero bueno Coge esto No te lo dejes Y vamos a ver Que hay por aquí Que es esto La punta de acero Vamos a ver Que hace la punta de acero Equipo Donde está Punta de acero Donde estás Aquí Añade una bola De punta de acero Atlántico 132 de ataque Chavales Ahí lo veis 132 Pues nada A repartir leña Con la punta de acero Vale Estamos otra vez aquí No Si Cambiamos Bien Y ahora Eso Y activamos Nuestros ajustes Vale Puedo seguir bajando Vale Veo que puedo Seguir bajando Y es lo que voy a hacer De hecho Voy a bajar Primero Espérate Primero voy a hacer El guardado Que ya hemos acabado Con el jefe Eso es Y lo que voy a hacer Es bajar Con el ascensor Así Que me va abriendo El mapa Me parece Si Baja 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 Que me va a abrir con el mapa Vale Me lo abierto Perfecto Pues ahora hay que subir Claro Porque tenemos que hacer La zona de la derecha Para que Nos la marquen El mapa Como explorada Vale El temazo está sonando De fondo Es seguro Que lo conocéis Salía Esta musiquilla Salía en Castelvania 3 No recuerdo el nombre Del tema En concreto Pero salía en Castelvania 3 ¿Eh? Rácula Xpús Gran entrega Por cierto Para Danés Por aquí Cogemos el venerito Acordamos que en el castillo A Ahí Tenemos un mercader ¿Vale? Eso ya está Y No tenemos todo explorado ¿Vale? Saltaría la puerta esa Que esa puerta creo que no la podemos abrir Voy a revisarlo No la vamos a poder abrir Porque me parece que es una puerta esa de multicolor A ver ¿Dónde estamos? Un poquito más arriba No la vamos a poder abrir Porque es una puerta esa multicolor Necesitamos un objeto Me he pasado Me he pasado Me he pasado No la vamos a poder abrir Por aquí A ver Aquí ya no hacemos nada Vamos a hacer lo que hacemos aquí Así Yo creo que lo tengo menos A ver Aquí tenemos Hombre lagarto de los verdes ¿No? Que son Se supone más sencillos Bien Aquí nada Bien Puedo tirar hacia abajo ¿Vale? O intentar Vamos a ver Porque me parece que la puerta de multicolor Esa que os he dicho antes O la puerta calavera No recuerdo Está aquí Por lo cual no vamos a poder pasar ¿Veis? Puerta calavera Está cerrada No tenemos la llave Ni de esta Ni de la puerta multicolor Así que Arreando por aquí De vosotros De los hombres pulgas Directamente es que paso Paso Vale Esta zona no la hemos hecho Pero antes de ir por ahí Vamos a terminar El programa por aquí Que nos lo marque en el mapa Ya les sabéis Lo típico Esto que es Un corgón Otro enemigo clásico De la sala A ver Que vamos por aquí Vale Os digo Esta puerta que veis aquí Chicos Ahí vamos a tener La batalla final ¿Vale? Araña Ponía araña tecno Araña tecno Ponía Será araña pecho Que es que no se Está tan pisada Las letras Que es que no se le ven bien Araña Araña tecno Es araña pecho No la parada araña Vamos No todavía Vale A ver Los hombres pulgas Es que son pesadísimos Tío Los hombres pulgas Las alpías Y las cabezas de medusa Y algún murcielaguito De estos Mira armadura antigua Me ha dado este Ha soltado Gracias que tengo Una suerte muy alta Una armadura antigua Vamos a ver Donde está esa armadura antigua A ver Espero que la que llevo Según la leyenda Fue creada por antiguos dioses Bueno Pues eso Está en el top Y enemigo más pesado Junto Con algún murcielaguito De esos que pasan por ahí Revolteando Los hombres pulga Y Las cabezas de medusa Y las alpías Porque son pesadísimas Esto es Un anillo sagrado Vamos a ver Que hace el anillo sagrado Equipo Anillo sagrado Donde estás Dime que aumentas El poder de la cruz Los poderes magios De este anillo Dificulta que te afecten Las maldiciones Bueno Eso está bastante bien Para algún enemigo De estos que Que te ponga En estado maldición Vale Pues no No es el anillo Que nos aumenta El poder de la cruz Venga No te quedes sin tu dos Y de palos No te quedes sin tu dos Y de palos A ver Me va a hacer la gracia Fuera Vale Otro ascenso que baja Y otra puertecita Vamos a cruzarla ¿Veis? Una puerta multicolor No la podemos abrir Vale A ver Es que hay que bajar Es que hay que bajar No hay otra Pues venga Eso vamos a ver Pero esta vez Hay que bajar por aquí Y luego hacemos el recorrido Con el ascenso Para que nos marque Como que el mapa Está explorado Vale Y ahora Lo que hacemos es Subimos al acceso Nos lo va marcando todo Perfecto Muy bien Pues está todo marcado Sí Vale Pues para abajo Venga Vale Vale Que tenemos por aquí A ver Que tenemos por aquí Esta zona la conocemos No la habíamos explorado Vale Una espadita de estas pesadas Espadita que es un espectro Realmente Uuuh Cuidado con el maestro lagarto Es un maestro de los lagartos Chavales Mira como se cubre con el escudo El golf La espadita ha ido a hacer puñetas ¿No? La espadita que es un espectro Lo vemos ¿Qué hago? Sigo explorando Hacia allá ¿Qué hago? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me bajo a la zona subterránea Bueno Es que tengo que hacerlo todo Da igual Venga Vamos para abajo A la zona subterránea Por aquí Quitamos una barbaridad Con el Con el látigo este Punta de acero Esta zona Que no la habíamos explorado Aquí en el castillo En el otro castillo Es donde poníamos los muebles A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Porque tengo un cariño Sin saber ¿Qué hay? Ah mira Podemos poner Adornos amobiliarios Genial Vale Veo que en los dos castillos Lo podemos hacer Lo del adorno O el mobiliario ¿No? Sí efectivamente Se puede hacer En los dos castillos Vale Perfecto Bueno Pues ya tiene otra pinta La sala Ya va Hasta más pintona Que sí Mira Su camita Ahí Su espejo Vale Eso era la radio antigua Sí, sí, sí Pinta mucho mejor Vale Derecha Venga Vamos aquí A la zona De las cuevas Que estas cuevas No ha estado Tuve las otras Y esa es Una silvide Vale Y ve la arriba Perfecto Le quito el doble Con un golpe de látigo Que con un golpe de cruz Lo que pasa es que Es mucho más cómodo La cruz Anda mira Un diablillo De estos Que no se ha salido Antes En el jefe En el jefe cabra Ese Que parece un demonio cabra Vale Bueno Es igual Al familiar Que había En Sinfonia Que era un diablillo No se os acordáis Por cierto Si alguien no lo sabe Tengo la serie De Sinfonia Vení subida al canal Chicos Entera Vale Para que la quiera ver Irá en mi lista De reproducción Vale La misión de PSP Además que está traducida Al español Que Sinfonia Vení por lo menos Aquí en España Salió en inglés Chavales Y a mi personalmente Eso mejoraba bastante Cuando un juego No lo traduce Ya que no lo doble Que deberían doblarlo Sino que no lo traduzcan No como pillan la brujita Sí, sí Inigila arriba Sí, señor Vale A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto de aquí? Pues una habitación De guardado Y un punto Idóneo Chicos Para dejar el capítulo De hoy Y como siempre digo Agradeceros Mucho Mucho Que apoyéis El canal Con vuestras visitas No estamos Teniendo últimamente Buenos tiempos En el canal Aprovecho para decirlo Sí Agradezco mucho Las visitas Que me podéis dar Porque la cosa Está chunga Pero bueno Vamos llevándolo De la mejor manera posible Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos volviendo En el próximo capítulo De este Castelvania Armonía De la disonancia Me gusta Como suena ese título Un abrazo Un beso Un apretón de manos Lo que queráis Cuidado mucho